Estadísticas y distribución binomial de Excel, manual y ejemplo de llamadas de ventas con función de Excel. Prepárese, respire hondo y contenga durante 10 segundos con la esperanza de que Excel se suavice suavemente. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco en esencia. Clave de respuesta pestaña de práctica con celdas preformateadas. Por lo tanto, puede llegar al corazón de la pestaña en blanco del problema de práctica, la hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Estamos viendo una situación de tipo de distribución binomial con un escenario de llamadas de ventas. Entonces, cuando tenemos una llamada de ventas, solo hay dos resultados que podrían suceder. 1. Tenemos una venta o 2. No tenemos ventas. Esa es una de las condiciones para una distribución binomial. Vamos a pensar en el proceso en un tipo de método más manual para obtener una comprensión más intuitiva de lo que está sucediendo. Y luego haremos el mismo cálculo con la función binomial.tasd.range function. Y luego también trazaremos nuestros datos a la derecha. Así que volvamos a la pestaña en blanco y llenemos esto. Vamos a seleccionar toda la hoja de trabajo para comenzar como lo hacemos normalmente, establecer la base de referencia, hacer clic derecho en el área seleccionada, formatear las celdas, moneda, números negativos, entre corchetes y rojo, eliminar el signo de dólar y el decimal por ahora los agregaré según sea necesario. Bien, manteniendo presionada la tecla control, y en un momento, pondremos nuestras condiciones arriba, vamos a decir que n va a ser igual al número de pruebas fijas o llamadas de ventas. Así que ese va a ser el número de llamadas que vamos a tener. Voy a hacer doble clic en un aquí para ampliar la celda, voy a seleccionar todo, lo pondré en negrita, pestaña inicio, grupo de fuentes, y en negrita en todo el asunto, voy a decir que vamos a tener cuatro de ellos. Así que empezamos con cuatro, y luego p va a ser igual a la probabilidad de éxito, que es una venta o venta. Así que el éxito se define obviamente aquí como hacer una venta, no el éxito, no hacer una venta. Y como ocurre con muchas llamadas de ventas, la tasa de éxito es bastante baja, así que vamos a decir que es del 15%, pongo el punto 1, el 5, el grupo de números de la pestaña de inicio por ciento para luchar y poder reconocerlo. Y entonces X va a ser lo que estamos buscando, igual al número de ventas en cuatro intentos. Así que este va a ser el objetivo que estamos buscando. Así que vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de éxito de que obtengamos tres de cada cuatro ventas? Y entonces haremos este tipo de manual y veremos cuál es la probabilidad de que eso suceda. Y luego usaremos la distribución de puntos binomas, con la esperanza de tener una mejor comprensión de ella después de ese punto. Así que vamos a definir el éxito, el éxito, definido como una venta, ¿verdad? Entonces, y vamos a establecer que llamaremos a eso simplemente una S aquí para nuestra tabla, y entonces no éxito se define como no venta. Y marcaremos eso como en S, no como una venta, y luego las posibilidades. Ahora, cuando miro la tabla, cuando empezamos a construir nuestra mesa, vamos a decir, bien, bueno, ¿cuántas combinaciones tenemos? Si hablamos de cuatro, tenemos el número de ensayos fijos en cuatro. Y vamos a decir que tres de cada cuatro van a ser éxitos. Así que cuando empecemos a construir nuestra mesa, vamos a pensar, ¿cuántas combinaciones tenemos? Así que hay una fórmula para eso, y va a ser igual a contar. Lo siento, va a ser igual a combine. Aquí está. C-O-N-V-I-N. Y luego voy a decir que el número va a ser cuatro, y luego la coma, y el número elegido va a ser tres. Y si digo enter, eso nos va a dar cuatro combinaciones. Ahora, fíjate que esto va a cambiar aquí abajo, si dijera que quería tener éxito en S de las pruebas de cuatro, entonces obtengo un seis aquí. Así que haremos un par de ejemplos para tener una idea de un par de ejemplos diferentes. Pero empezaremos por los tres. Hagamos una revisión ortográfica rápida, porque estoy bastante seguro de que escribí mal un par de cosas posibilidades, P de posibilidad, arreglado. Canción, sé que había una canción que recuerdo vagamente sobre P de pa, voy a cerrar un poco la columna C, podemos hacer que la columna B sea un poco más pequeña también, y luego construyamos nuestra tabla. Así que voy a decir que tenemos las posibilidades. Y haré este un poco más ancho. Así que puedo ver esas posibilidades. Y voy a decir que tenemos 1,234, arriba. Y luego, en cada uno de los ensayos, tenemos las cuatro llamadas que están ocurriendo, y luego sé que tengo cuatro posibilidades, voy a llamarlas P1, P2, P3, P4. Y aquí es donde entra en juego este número 4. Así que voy a decir que está bien, debería haber cuatro posibilidades. Vamos a hacer esta parte superior, nuestro formato de encabezado, pestaña Inicio, Grupo de Fuentes, lo voy a hacer blanco y negro. Y luego voy a centrar estos números, voy a ir a la fuente o a la alineación, y centrarlos. Bien, entonces, ¿qué tipo de posibilidades? ¿Tenemos eso y tal vez haré esto en blanco y negro para que lo haga solo para que pueda? Esto va a ser una especie de tablas detalladas, tratar de que sea lo más definido posible. Entonces, ¿qué tipo de posibilidades podríamos tener? Bueno, si decimos, no estoy mirando este 15% en este momento, solo estoy tratando de decir cuántas combinaciones diferentes o cuáles son las combinaciones que podríamos tener, lo que resultaría en tres ventas, de las cuatro opciones de compra posibles, ¿verdad? ¿Tres de las cuatro opciones de compra posibles? Bueno, si tengo cuatro posibilidades, entonces en cada una de ellas, voy a hacer que una de ellas sea una venta de nudos, solo que una de ellas va a ser una no venta. Así que pude, pude pensar primero en las ventas de nudos, como si no hubiera podido vender en la primera llamada. Ahora, recuerda que, es poco probable que vayas a conseguir tres de cada cuatro ventas, vamos a tener en cuenta la probabilidad de que esto ocurra por llamada, que es solo del 15%. En este momento, solo estamos tratando de pensar en cuáles son las combinaciones que tendrían que suceder para dar como resultado lo que estamos buscando, que son tres de cada cuatro, tres de cada cuatro artículos son ventas. Bueno, lo sería, tendría todas las ventas de las cuatro llamadas, excepto una de ellas. Lo que significa que las combinaciones tendrían que ser una de estas, ¿verdad? No he tenido no, o llaman a uno o cuatro a las dos, o cuatro a las tres, o cuatro a las cuatro o cuatro. Y todos los demás serían ventas, que diré que es un S igual a S igual a S, todos los demás son éxito de ventas, éxito, aunque este es un escenario poco probable. Veremos que la probabilidad de que esto ocurra no es alta, porque no estamos teniendo en cuenta el 15% de probabilidad, ya sabes que obtenemos una venta por llamada. En este momento solo estamos viendo esos combos. Y ahí están los posibles combos que podríamos tener. Entonces, si doy un cheque, entonces solo para verificar que X es tres, lo que significa que tres de los cuatro son ventas, podemos hacer una fórmula para verificar que deberíamos obtener tres cada vez. Hagamos un recuento. Si la fórmula. Esto va a ser igual a contar si los paréntesis, queremos recoger este rango. Cuenta que si es una coma cumple con los criterios de ser una S. Así que ahora va a contar todos los S en ese rango. Vamos a decir que hay tres. Eso tiene sentido. Comprobación perfecta. Eso es lo que queremos, porque copiar eso. O, no puedo copiarlo porque necesito un doble clic absoluto aquí y que sean 5, quiero absoluto, F4 absoluto y Enter. Y ahora puedo copiarlo haciendo doble clic en el controlador de relleno. Así que saldré a tres de cada cuatro. Eso se ve bien. Voy a ir arriba, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, hagamos todo esto un poco más delgado. Pon todo esto a dieta, hazlos un poco más delgados y, boom, mejor que la rodilla en la dieta. ¿Derecha? Bien, no nos pongamos, nos desviemos aquí. Entonces voy a decir que ahora podemos pensar en las posibilidades por hora. Lo hará incluso un poco más delgado. Las posibilidades por resultado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en cada llamada obtenga una noventa frente a una venta? Bueno, ahora puedo tomar en consideración mis porcentajes. Bueno, vamos a ver eso. Voy a etiquetarlos una vez más como 123 y 4, pero esta vez, piensen en nuestras probabilidades, el porcentaje de probabilidades, hagamos esto negro, blanco, hagamos que estos sean más delgados también, algo similar, y podemos centrarlo tal vez. Bien, ahora vamos a decir, bueno, la probabilidad de que tengamos una venta en un nudo va a ser uno menos 15%. Por lo tanto, la probabilidad de que tengamos una venta va a ser sólo del 15% por llamada. Así que hagamos lo primero. Y podríamos, podría escribir aquí, us, saben, 15%, podríamos tratar de ponernos elegantes con una fórmula, o algo así. Podría decir que si digo es igual a f, fórmula, paréntesis, y vamos a decir prueba lógica. Si este número es igual a s, entonces ¿qué queremos que suceda? Queremos que pongas este número por encima del 15%. Si no es así, coma, ¿qué quieres que haga? Si no es eso, entonces queremos que tomes uno menos menos nada menos este número. En otras palabras, quiero que sí, si esto es una s, quiero que pongas el 15% si no es una s, quiero que tomes el 100% o uno menos 15%, o el punto 1, 5. E ingrese lo que es por ciento desafíalo y vea si lo hace, pestaña inicio, números, porcentaje lo desafía. Y está el 15%. Ahora puedo copiar eso. Si hago doble clic en esto, puedo decir bien, esto, todo lo que está en mis datos necesito hacer absoluto para que no mueva este, no quiero hacer absoluto porque quiero que se mueva. Así que todo en la columna B, como este B5, voy a seleccionar F para el signo de dólar antes de la B en el 5. En este caso, voy a seleccionar el signo F4 pesos antes de la B y el 2. En este caso, voy a seleccionar el signo F4 pesos antes de la B y un 2, y entrar. Y debería ser capaz de copiar esto, ¿verdad? Lo voy a copiar de esta manera. 15. Voy a copiarlo de esta manera. Y ahí está el 85, ¿verdad? Así que hay un 85% de posibilidades en cada llamada de que no consiga una venta y hay un 15% de posibilidades en cada llamada de que consiga una venta. Y vamos a copiar eso. Y obtendremos el mismo tipo de resultado similar aquí. Pueden ver el patrón como un 3 en raya. Pero 4 seguidos, aquí mismo, 4 seguidos. Aquí, a la derecha, pueden ver el mismo patrón. Así que el 85% para todas las no ventas y el 15% para todo lo demás, que es una venta. ¿Bien? Bueno, entonces si yo, si entonces miro mis totales aquí. Podemos decir, bueno, puedo multiplicarlos para obtener mi porcentaje total. Así que puedo decir que esto va a ser igual a eso veces este tiempo esto tiempo sexto. Así que los estamos multiplicando todos juntos. Y luego puedo ir a la pestaña Inicio grupo de números de porcentaje desafiarlo, agregar un par de decimales. Punto 2 9% acerca de podemos llegar a ese mismo número haciendo el producto una función de producto, por lo que en esto sería un poco más rápido. Así que los multiplicaremos todos juntos. En lugar de igual suma, decimos igual al producto. Tómelos y es una fórmula un poco más rápida. Y llegamos a ese mismo punto al 9%. Así que voy a copiarlos. Y luego, en la parte inferior, vamos a obtener la probabilidad de x, x, digamos igual a, y luego, de nuevo, voy a decir que esto es igual a este número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la suma de estos, que puedo decir yendo alt igual a, y luego boom, y sigamos adelante y aguantemos tan mal? Así que eso no está bien. Alt es igual a aquí, y boom, vamos a por ciento a cinco esta raíz numerada de la pestaña de Inicio por Centrifizumando algunos decimales, y obtenemos el 1.15. Voy a hacer esto. Llamémoslo los totales. Y lo haré en el centro blanco y negro, un poco más delgado, y subrayado, subrayado del grupo de fuentes de la pestaña Inicio. Así que llegamos a continuación. Por lo tanto, la probabilidad de que sea exactamente igual a 3, entonces x es igual a exactamente 3 número de ventas y 4 ensayos. En otras palabras, la probabilidad de que consigamos 3 éxitos, ventas y por intentos, es bastante baja, ¿verdad? Es el 1.15%. Así que pensamos en todas las posibilidades. Y luego aplicamos nuestros resultados porcentuales para cada una de las posibilidades, que tiene la misma probabilidad por llamada, una llamada no está influyendo en la otra. Y ahí está nuestra cantidad. Ahora también podemos hacer eso con la función de Excel. Ahora que tenemos una mejor idea de lo que está haciendo la función de Excel, podríamos decir, hagámoslo con la función de Excel, podemos usar el binomio igual de gnome, punto de AASTI. Y voy a usar el rango 1 porque es el más nuevo, el último y el más grande, el número de ensayos va a ser, digamos 4, coma, la probabilidad por ensayo es el punto 1, 5 o 15%, coma. Y luego y luego el número, los números van a ser 3, y entra, y por ciento a pi, agrega un par de decimales para que esto sea un poco más ancho. Y lo entendemos. Así que el punto 1.15. Así que podemos llegar a ese mismo resultado y tener una idea de lo que está sucediendo. Muy bien, sigamos adelante y voy a hacer esto un poco más elegante poniendo nuestro azul o en él, resaltando esta pestaña de inicio, vamos a ir al grupo de fuentes, lo voy a hacer azul, presionando el botón más, azul aquí, boom, bordes, pestaña inicio, bordes del grupo de fuentes, y luego este. Lo haré azul y bordearé a estos lo haré azul y bordeado. Y luego, y luego, tal vez esto haga que el grupo de fuentes de la pestaña de inicio sea en blanco y negro, en blanco y negro, porque es como parte del área del encabezado. Y luego, tal vez esto haga que el borde azul y bordeado del grupo de fuentes de la pestaña de inicio, y el azul, algo así. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo, todo lo mismo otra vez. Pero esta vez, cambiaré esto, cambiaré, cambiaré esto a dos. Así que queremos dos de cuatro. Y mira cuál es la diferencia. Así que voy a copiarlo todo, voy a poner el cursor en uno hasta ocho control C. Y pegaré esto aquí abajo y haré ese pequeño ajuste. Así que ahora voy a decir, muy bien, ¿qué pasa si digo que quiero tener la meta de ser dos, es decir, dos de cada cuatro, que uno pensaría que sería más probable que sucediera? Y luego voy a insertar y empujar estas celdas hacia abajo. Así que voy a hacer clic con el botón derecho e insertar, pero quiero desplazar las celdas hacia abajo. Y luego bien, ahora tenemos probabilidad para P de cinco, T de seis. Y vamos a rehacer todo esto, toda esta mesa, solo voy a decir, vamos a rehacer todo esto y voy a vender, ¿verdad? Si yo sí me pongo demasiado, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo podrían funcionar las combinaciones aquí? Bueno, podría tener como una venta, y luego una venta, pero entonces no es una venta, y entonces no es una venta. Esa es una de las formas en que podría suceder. O podría tener una, puedo tener una no venta, y luego como una venta, y una venta, y luego no una venta. Así que podrían ver el patrón que está sucediendo, correcto, solo estoy pensando en estas dos S, revisando las posibilidades, Podría haber sido no una venta, y luego una venta, y luego una venta, correcto, o podría haberlo hecho, podría tener una venta, Y luego no una venta, y luego no una venta, y luego una venta, o podría tener una no venta, y luego una venta, Y luego una venta, y luego otra venta, y luego una venta, y luego una venta de nada. Y esa venta se vuelve un poco tediosa. Entonces, si trato de vender, todo esto funciona, por lo que todos estos deberían tener que vender, Para que pueda hacer mi cuenta si nuevamente es igual a contar. Si está entre paréntesis, el rango va a ser esta coma contada si encuentra una venta en él. Que es nuestro éxito F4 en el teclado, así que puedo copiarlo y entrar. Y así tengo 2.222 hasta el final. Así que todo parece que todas estas son combinaciones viables. Estoy bastante seguro de que solo hay 6 de ellos, porque calculé que hay 6 de ellos. Así que creo que tengo todas las combinaciones, espero. Y entonces podemos decir, bueno, ¿cuáles son las probabilidades? Bueno, en este caso, las ventas ahora siguen siendo un 15% de probabilidades, la de que ocurra una venta. Así que puedo decir que esto es igual a la prueba lógica de paréntesis, Si, si esta celda es igual a la venta, ahora esto está fuera de mi mesa. Así que voy a hacer que sea F4 porque lo quiero y eso es un signo de un peso antes de estar en el 14. Así que es una referencia absoluta. Si eso es igual a eso, entonces ¿qué quiero que haga? Coma, quiero que pongas 15%, y luego voy a hacer que F4 o absoluto porque quiero copiarlo. Si no es una coma, entonces quiero que tomes 1 o 100% menos el 15% o .15 F4 en el teclado porque quiero copiar eso. Y ahí está nuestra prueba de lógica. Así que puedo decir que está bien, entra, eso debería darme un 15. Puedes escribirlos aquí. Pero estoy tratando de practicar nuestras fórmulas de Excel, voy a copiar esto a la derecha, voy a copiar aquello. Y debería rellenarse automáticamente. Y luego podríamos multiplicar esto por esto por esto, pero el producto de la suma son las fórmulas más fáciles. Así que lo siento, el producto es la fórmula más rápida. Así que vamos a hacer que en lugar de usar la suma, los multipliquemos por el producto y hagamos lo mismo hasta el final. Y ahí tenemos que lo voy a subrayar aquí. Y entonces ya no creo que este total sea correcto. Voy a borrar eso y decir que ALT es igual a 9.75. Y vamos a comprobarlo aquí. Con nuestro voy a volver a escribir esto aquí es igual al rango de puntos del disco de puntos binoma. Y también podrías usar el de DADDESC. Pero sigamos con un rango de puntos porque es más flexible. Los ensayos que vamos a decir son cuatro comas, la probabilidad cada punto de tiempo es un 5 o un 15%. Coma, los números que queremos e ingresamos. Así que ahí lo tenemos de un par de maneras. Ahora, por supuesto, puede poner esto en un formato de tipo de tabla A, por lo que podría decir que a menudo es útil una vez que estamos usando la función. Voy a hacer una oflaca arriba y decir X, PDX, haré que este blanco negro, el grupo de fuentes de la pestaña de inicio, el centro en blanco y negro. Y diremos que esto va desde 0.1.234. Y podría hacer todos los resultados de manera agradable y fácil aquí, justo con nuestra buena función. Así que voy a decir que esto es igual a binome.dest.rango.tab. Las pruebas van a ser, entonces las pruebas van a ser STAS.CTRL, SHIFT DOWN, coma, la probabilidad, lo siento, espera un segundo. Las pruebas van a ser para F4 en el teclado, luego coma, y luego la probabilidad de ir a la izquierda va a ser 15% F4 en el teclado, coma, y luego los números van a ser este rango. CTRL, SHIFT DOWN y me dará mi derrame. Y entra. Así que lo derrama. Y voy a ir a la pestaña de inicio, el porcentaje del grupo numérico lo desafía y le sumo un par de decimales. Así que ahí lo tenemos. Así que llegamos al mismo resultado que tuvimos aquí para la probabilidad de dos éxitos y la probabilidad de los tres éxitos, ¿verdad? Así que voy a hacer esto un poco más pequeño, hagámoslo azul y bordeado. Pestaña inicio, borde azul del grupo de fuentes, e, eso fue lo que hice al revés. Al revés, pero ya ves lo que estoy haciendo. Y luego insertemos un pequeño gráfico para el solo por diversión, insertemos, grafiquemos, hagamos de este tipo de gráfico un gráfico de barras, esta vez tirando de él. No está recogiendo el cero aquí porque está tratando de adivinar sus propios números. Así que voy a ir a mis datos y editarlos y decirles que tomen el cero y usen nuestro conjunto de datos y bien. Así que podemos trazarlo así, o también podemos trazarlo con un gráfico de líneas. Así que esa es la idea general. E iba a limpiarlo un poco más, pero eso se ve bastante bien. Así que pongamos algunas fronteras alrededor de esto. Tal vez poner algunos límites alrededor de esto. Y lo guardaré y podríamos revisarlo, tal vez revisarlo, revisarlo ortográficamente. Bien, ahí lo tenemos.